El día de hoy hablaremos acerca de Unicode y de cómo es que un mensaje de WhatsApp puede bloquear tu celular. Desde ya hace algunos días hay un mensaje en WhatsApp que está circulando con un punto negro y cuando das clic en él se traba la aplicación o inclusive todo tu celular. Como muchos de ustedes me han estado preguntando en mis redes sociales acerca de este tema, he decidido investigar cómo es que funcionan este tipo de fallos y hacer este video. Pero antes de continuar, como ya es costumbre, tengo un aviso para ustedes. He decidido revivir la dinámica que teníamos anteriormente, donde el comentario que tenga más likes será el próximo episodio de Hackwise. Así que al finalizar este video no olvides dejar tu idea en los comentarios y darle like a todas las ideas que te gusten. Y también no sé si ya te habías dado cuenta, pero básicamente subo un video nuevo cada 15 días para que estén atentos a mis redes sociales y no se me desesperen. Ahora sí, comenzamos con el video. Este pequeño fallo de WhatsApp es algo muy común y en realidad no es un problema con la aplicación. En este caso en particular tiene que ver con el renderizado de textos en la plataforma de Android. Básicamente a alguien se le ocurrió enviar una secuencia de caracteres raros en Unicode y casualmente esa secuencia con ese preciso orden de caracteres raros de Unicode logra colgar la aplicación. El fallo de momento funciona ya que a nadie se le había ocurrido realizar una prueba con esta secuencia de caracteres en la plataforma Android. Ahora solo falta esperar algunos días para que los programadores de Android manden una actualización de sistema operativo donde arreglen este problema con el render de texto. Esto seguramente pasará en los próximos días. A continuación te mostraré qué es lo que pasa cuando haces clic en el texto que muchos usuarios de WhatsApp están reenviando. Digamos que a alguien le llegue el texto y entonces decide reenviarlo para mostrártelo. Cuando te llega el mensaje del punto negro específicamente te dice que no le des clic o podría trabar a tu celular. Pero seamos sinceros, ¿quién se puede contener a no hacer clic en el texto cuando claramente te dice que no lo hagas? ¿Cierto? Bueno, el caso es que cuando haces clic en el texto en el punto negro específicamente WhatsApp se traba. Y como cualquier otra persona más, obviamente lo que haces es reenviarlo a todos tus amigos. Quizás te estás preguntando en este momento, ¿acaso esto es un virus y no debería reenviarlo? La realidad es que no es un virus y no importa que lo reenvíes. Déjame te explico para que estés un poco más tranquilo. En sistemas informáticos existe algo llamado Unicode, que no es más que el estándar que se utiliza para transferir texto entre computadoras. Y contiene miles de caracteres para todos los lenguajes del mundo. Pero también Unicode tiene algunos caracteres invisibles que sirven para definir cómo funciona o cómo se interactúa con un alfabeto. Unos de ellos son los muy utilizados pero poco conocidos Zero Width Space. Estos caracteres invisibles todos los utilizamos sin saberlo. Básicamente son unos caracteres que ayudan a indicarle a una caja de texto que cuando estás escribiendo y llega al final y no cabe la palabra, de un salto de línea para continuar escribiendo. Sí, ese salto de línea se considera también un carácter, pero en lugar de imprimirse realiza una acción. También existen otros que lo que realizan es identificar los caracteres que llevan caracteres diacríticos. Por ejemplo, cuando a una letra lleva un acento, una tilde, un diéresis, etc. Y estos lo que hacen normalmente es indicar por medio de Unicode a un carácter si el signo deberá ir combinado o mantenido separado en una letra. También existen algunos caracteres invisibles que te permiten definir si el texto va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Recordemos que en el mundo existen muchísimos lenguajes que se escriben de derecha a izquierda, como por ejemplo el japonés o cualquiera que utilice caracteres hebreo o escritura arábiga. Si escribes con cualquiera de estos idiomas, entonces Unicode se encarga de realizar estas configuraciones de escritura por ti de manera automática. Quizás para este punto ya sabes de qué se trata este fallo y hacia dónde voy. Por ejemplo, si utilizas el alfabeto hebreo y escribes en un sistema moderno como un teléfono o una computadora, notarás que el texto se escribe de derecha a izquierda. Pero si después, en medio de este texto en hebreo, lo que quieres hacer es escribir en inglés, Unicode de manera automática sabrá que tendrá que escribir de izquierda a derecha. Sin embargo, hay casos en que esta manera automatizada hace que las cosas no salgan bien, como es el caso de este punto que te envían por WhatsApp. Para aclarar las cosas, hay que entender que Unicode es una serie de caracteres invisibles que ayuda a configurar el renderizador de texto. Para indicarle cosas como, hey, en el siguiente bit, empieza a escribir de derecha a izquierda. Oculto dentro del texto del punto negro que mandan por WhatsApp, podemos ver que hay poco más de 2000 caracteres invisibles. Y es ahí donde radica el secreto de este simple pero astuto truco. Estos caracteres lo que hacen es indicarle al renderizador del texto en el teléfono que invierta la dirección del texto de izquierda a derecha y de derecha a izquierda muchas veces. Y como el dispositivo no puede responder a estas instrucciones, lo que pasa es que la aplicación se traba y simplemente WhatsApp se congela. Justamente y curiosamente este fallo se dispara cuando haces clic en el texto, por lo que no logra definir donde seleccionar, por los reordenamientos definidos, por los caracteres escondidos, generando el bloqueo de la aplicación. Los detalles de esto seguramente serán anunciados por el equipo de desarrolladores en una o dos semanas. Por ahora puedes simplemente aprovechar esta curiosidad y jugar un poco con tus amigos. Es importante recalcar que el punto negro no es el fallo, sino los caracteres escondidos que están en él. Por lo tanto, cualquier persona pudiera cambiar ese punto por cualquier otra cosa, como un emoji o algo más. Toda la magia sucede gracias al estándar Unicode. Si te gustó este video no olvides darle like y compartirlo con todos tus amigos. Recuerda que el comentario con más likes será el próximo episodio de Hackwise. Así que ¿qué esperas? A dejar tu comentario y dar like en todas aquellas ideas que te gusten. Amigos míos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que mi nombre es César Gaitán, arroba MrEbola en Twitter, HackwiseMX en Facebook y MrEbola en Instagram. ¡Hasta la próxima!